Yo vine y cogí la guitarra y le dije Olvídate de ella Que yo me olvidé de su amor hace rato Pasé por el duelo y viví su maltrato Pero te encontré y me encontré con mi estrella Olvídate de ella Aunque se aparezca en las redes sociales Buscando una guerra y que tú le disparas Tu felicidad no la supera a ella Y olvida que existe, sé feliz conmigo Que ella ya no importa y vive su castigo Tú deja de mirarle ¿Qué hace con su vida? Que tal vez por eso es que no me olvides Olvida el pasado, tú eres mi presente Vídate mi dueña y levanta la frente Yo voy a confesarte que nunca había amado Tan intensamente como a ti te he amado Tú me conociste, feliz restaurado José Iván Marín, cantautor de la música vallenata Le compone a Hélder Dayan Una canción en la que relata que olvide una mujer y la supere Hélder se sintió identificado, le dio el visto bueno a la canción Y esperemos que la plasme en grabación con todos los juguetes Para deleitarnos con la buena música que nos tiene acostumbrado El nuevo ídolo de la dinastía Díaz ¿Te gusta la canción? Y lleno de vida Y me dediqué a conquistarte No entiendo por qué se te olvida Y olvida el pasado Tú eres mi presente Vídate mi dueña y levanta la frente Yo voy a confesar Que nunca había amado Tan intensamente como a ti te he amado ¡Bravo! José, como que cállate y me diga más ¡Ay, hombre, José! Si no te amo, te saludo en el cilindro ¡Ey!